Todo un talento. El grupo artístico llamado Nocoaxa, conocido como Rabo de Mono del territorio indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas, se presentó durante la última reunión de este año de la Mesa de Ecosistemas Territoriales. La Municipalidad de Buenos Aires y la Mesa, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, brindaron un reconocimiento por engalanar con su presentación cultural Espíritu de la Montaña. Según una publicación que hizo el Ayuntamiento en su página en Facebook, el mensaje que se transmite se basa en la conexión que debe existir entre la persona indígena y la madre naturaleza, la armonía que estos construyen y cómo, al alcanzar esa armonía, es decir, la paz, se pueden invocar espíritus guardianes de la comunidad de Boruca. Durante la presentación se da la aparición del chamán que construye un ambiente favorable a la presencia del jaguar, protector de la selva para que se presenten cosas buenas. En medio de la armonía del entorno con la música, donde se escucha la convivencia de los animales con el medio ambiente, se ve reflejada la comunidad y la naturaleza a través de un árbol, donde el árbol es símbolo de ofrenda que se le sirve a la madre naturaleza. Esta escena simbólica recuerda que como personas deben cultivar los árboles, cuidar el medio ambiente y velar por ellos en la comunidad. Por último, la madre naturaleza hace su entrada, espíritu protector del medio ambiente, el cual llega a sembrar y hacer la representación de que en la naturaleza hasta los árboles siembran sus plantas. Este espíritu es el proyector de las montañas de toda la comunidad indígena de Boruca.